Esto lo hago porque me da la gana, no lo hago para responderle a nadie, no lo hago para que me cojan pena, no lo hago para nada, lo hago para que si hay alguna persona que está pasando o pasó por lo que yo pasé, sepa que hay lugares donde buscar ayuda y que es bonito tu reconocer y poder verte para entonces ser mejor de lo que era. Mira, mirando aquí, mira, mira quien está aquí, este es Joniel, le meto a los drones, a Sandrita, déjame en plan de esta foto completa, déjame ver si la puedo, wow, mira Juanpi, ya Juanpi está más alto que el abuelo, mira el pichón, la mamá, este, 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 ya, ya, quien más, quien más, quien más, mira Margarita, la hermana de Willy, mira, se me olvidó tu nombre, este es hermana de Juanpi, se me olvidó mi amor, que hoy es bien chévere conmigo, eh, Justin, que ya está más grande, Berendita, Sandrita, perdón, Sandrita, Berendita es la de Cobamo, son las hijas de Margarita y Castellano, quien más conozco aquí, yo no te dije ya, Papo, creo que tú eres la hermana de Papo, Willy, yo, yo no, no, esos son pectorales de papi, estamos iguales los dos, mirar del perro y yo estamos iguales, somos fuertes, y el perro, que es importante que lo mencione, ese corillo, me lo encontré aquí en el puente, en el puente de, del chorro Ñajuana, y le dije, mira, yo hice un asopado, oyones, vamos pa' allá arriba, y se fueron pa' rancho de, de Castellano y de Margarita, y de Willy, de la familia Willy, y comimos entre todos, y sobró, viniendo acá, yo no tengo que explicarle a nadie, lo que dije ya, ¿verdad?, pero mi psicóloga me pidió un escrito, narrándole cómo yo visualizaba los eventos, ahora, que me puedo ver, y qué hice cuando era un niño, mira, lo primero, al nacer hablé a los cuatro años, desde mis cinco años, cuando, que tengo recuerdos, no me gustaba hablar con nadie, casi siempre estaba, solo, de quíndale hasta cuarto grado, me decían niños, ese silencio, no significaba que yo no estuviera, usando mi mente, yo siempre estaba imaginándome y viendo personajes, y cosas que veo, que no existen, dice, a los seis años, comencé a experimentar con todo, abría y desmontaba, cuanta cosa cogía con mis manos, para descubrir su funcionamiento, y volví y los montaba perfectamente, y eso es evidente, esto yo no lo digo por decirlo, esto lo puede mimar y sentarse aquí y decirle, si es así, a los nueve me apasioné con las cosas electrónicas, y experimento, como desmontar televisores, radios, comprender sus componentes, empatar cables, para ver lo que pasaba, aunque mi madre me regañaba, lo hacía en ocasiones escondidas, a los cinco, a los once años, que no hablaba mucho, algo le explotó a mi mente, que me convertí en un pre-adolescente, que hablaba como un hombre adulto, no sé dónde rayos saqué tantas palabras bonitas y complejas, para poder tener enviar esto tan brutal, que muchos adultos se sorprendían, y me preguntaban qué edad tenía, y cuando decía que tenía doce años, porque yo era alto, y ya estaba desarrollado, no me creían, a los seis, a los doce años, sin tener una computadora, empecé a interesarme, más bien enamorarme de ella, aunque mi madre era muy humilde, y no tenía dinero para comprarme una vez, le agradezco a la tienda Radio Chat, al centro comercial señorial, y la plaza de Digo en Río Piedra, que esto ya no existe, y la tienda tampoco, y ella, me iba a cortar clases, y el Andrés va al cárcel de la computadora, ahí fue que le metí el lenguaje basic, a los tres empecé a enamorarme, uno empecé a enamorarse, y me di cuenta que no me gustaba que me tocaran, digo, en realidad, desde chiquito no me gustaba que me abrazaran, ni me besaran, ni siquiera mi familia, ocho, de adolescente comprendí que tenía un oído afinado, o sea, escucho cosas que la mayoría no puede escuchar, y una gran cantidad de sonidos hasta el sol de hoy, que me molestan, algunos amigos me llaman ingeniero de sonido, ya que calibro bien cualquier consola, y me encanta la música de alta fidelidad, en especial los sonidos de la naturaleza, como el agua fluida, el viento soplar, los pájaros cantar, eso de que no me toquen, me ha afectado toda la vida, el punto que he tenido una vida sexual muy disfuncional, y eso es verdad, porque no me gusta que me toquen, veo los colores con muchos detalles, las luces, las sombras, siempre me han capturado la atención, y a los reflejos de la luz, o cualquier objeto que refleje, que me roba la atención de inmediato, mi olfato, sin duda, mi olfato tiene algo que me hace parecerme un perro, huelo todo, incluyendo cosas que la gente no percibe, han sido innumerables las ocasiones, que estando con alguien a mi lado, le pregunto, te da ese olor, y me dicen que no, por ejemplo, si entro a una tienda, en cuestión de microsegundos, ya si existen hongos, en lugar, por la humedad, entre otros 20 ejemplos más, 11, ya estoy tratando de bregar con eso, aunque no lo puedo comprender bien, y es que no puedo entender, si le digo la verdad a una persona, eso le molesta, he tenido muchos problemas en mi vida, incluyendo perder 3 trabajos por decir la verdad, es como si la gente no aceptara que la diga la verdad, le molesta, y eso a mi, no me permite entenderlo y comprenderlo, o sea, yo te juro que yo no entiendo eso, todavía, ahora mismo, me sigo corriendo totalmente, yo no entiendo, como si yo te diga una verdad, es verdad, te molesta, tengo muchos compartimentos repetitivos, patrones rígidos en mi rutina, como por ejemplo, a las horas de comida, donde pongo mis cosas personales, 13, hiperfocalización en mi interés específico, a menudo en áreas de intensa, y concretas, como por ejemplo, los temas de nutrición, salud y tecnología, yo canso a la gente, con los temas de salud y nutrición, pero es que, lo que veo es que, estoy tratando de ayudarte, porque me funcionó, y tú no quieres que te ayude, que cojones, rigidez cognitiva, como la dificultad, para adaptarse a cambios de la rutina, necesidad de seguir ciertos rituales, que lo da algo, comprender el concepto de abstracto, que esto también me afecta mucho, a mi me va a hablar la gente, y yo como que no entiendo bien, lo que me está diciendo, y me encojono, creo que por eso, me he metido en problemas, ya que no entiendo bien cosas, como por ejemplo, si le falta respeto a alguien, luego le pides perdón, y esa persona no te perdona, yo no entiendo eso, y me causa mucho dolor, es verdad, porque si, tú eres bueno, haces 99 cosas buenas, te equivocas en una, pides perdón, y no te quieren perdonar esa única, y eliminas las otras 99, te borran, yo no entiendo eso, yo no lo puedo entender, y no tiene sentido, si sigo no termino, tengo una imaginación increíble, sin estudiarlo, pero si, sin estudiarlo, pero si cogiendo cursos, actualmente soy IT, eso significa, especialista en tener información, resumido, puedo resolver cualquier problema en computadora, incluyendo servidor, artista gráfico, soy probador, varios lenguajes de computadora, periférico, le incluyo mi resumen, para que entienda, que no sé donde rayos, mi mente ha aprendido tanto, esto yo lo voy a decir, y se supone que no lo diga, está bien, ok, por, por los pasados 12 años, de mi vida, que ya son 13, no son 15, y yo me equivoqué, son 15 años, pero es que, con María, pues, se disminuyó la cuestión, de los 34 a los 46, hice algo, que aún no puedo comprender, por su gran magnitud, es una finca, de mi familia, que ahora es mía, por cierto, creo que, estoy vivo gracias a ella, puedo, ya que me puedo conectar, al 100% con la naturaleza, comenzé a construir, una piscina natural a la mano, me quedé pegado, construí 3, para un total de 3, 3,500 sacos, mentiras son 4,000, par de miles, par de miles, de libras de varilla, la piedra y la arena, me las regalaba el río, eso lo hice, por todos esos años, martes, jueves, sábado y domingo, ya que tenía un trabajo, en ocasiones podía trabajar, remoto, a mi mil actos, si usted viniera aquí, ah, esto lo está escribiendo allá arriba, y bien esta majestuoso, esto que hay, majestuoso que hice poco a poco, de una forma repetitiva, se quedará, porque abierta, lo único que no me daba cuenta, que yo no compartía con nadie, ni con mi familia, me gustaba estar solo, yo y el bosque, es verdad gente, esto es un chiste, siempre desde el 18, siempre que tengo recuerdos, como si fuera alguien dentro, ok, siempre desde que tengo recuerdos, tengo como si fuera alguien, dentro de mí, que soy yo mismo, pero que me hace hablar, no solo de, con esa voz, que tenemos todos dentro, de la mente, me refiero a lo que, a que lo articulo, esto, esto, ángel, ángel, a que si, aquello, muchos piensan que estoy loco, porque como que tengo varias redes sociales, publico mi, mi video, disfrutando de un estrilite, y este bosque maravilloso, pero la, en verdad es que no estoy loco, soy muy, más inteligente de lo que la gente cree, esa voz es mi amiga, es la que me alerta, ante los peligros, pero tiene un problema serio, no sabe, mentir, le dice las cosas claras, a todo el mundo, y cuando se molesta, pepita las palabras, polioladinas, polioladinas que no me gustan, pero que no puedo controlar, estoy tratando, poco a poco, ahora que lo puedo ver, y me puedo ver, y si sigo, pues mira, ya voy a terminar, tengo fotógrafo adentro, me encantan los colores vivos, mis fotos, me encantan las personas, he trabajado como fotógrafo muchas veces, esto lo dirá, aplica toda la vida, y la tatatán, estoy, soy especialista en lenguaje corporal, no me gusta analizar, me gusta analizarlo a los demás, si me mienten, si están ansiosos, son tantas, son tantas cosas, con solo mirar sus rostros, su compostura, sus movimientos, pero, ¿sabe qué González? como no me podía ver a mí mismo, y ahora poco a poco, me di cuenta que, que uso mucho el movimiento de mis manos, para expresar las cosas, y me encanta mirar los rostros, cuando, cuando me das un nombre, lo asocio, y no me olvido, como por ejemplo, fui policía estatal, me asignaron a una escuela, para el programa sonar, de drogas y armas, y en la periferia de la escuela, y me aprendí, la cuestión es que me aprendí, los nombres de todos los estudiantes, de 830 estudiantes, y voy a ir para el pulgo, para acá, el largo del dormir, la depresión, y si ya no termina, tengo otro ejemplo, mira gente, le agradezco a la vida, porque yo fui un chamaquito, que nací así, nací así, nací así, y así me moriré.